Hola amigos de Mediotiempo.com, yo soy Patti Salgado Naimet, soy Cristina Yáñez, yo soy Andrea Soláez, Amali García Zaldívar, soy Manu Quintero, mi nombre es María Fernanda Montes de Shamsko, y yo quiero ser la chica MT. ¡Goten por ella! 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 ¡Venga Rocinegro! ¡Goten por ella! ¡Goten por ella! ¡Goten por ella! ¡Goten! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!